Esta historia es de terror y nos habla de una obsesión realmente que estuvo a punto de llegar a la muerte. Porque este chico amenazó de muerte a esta mujer, teniendo en cuenta que no había cedido a sus oscuras intenciones. ¿Tentativa de feminicidio? Tentativa de feminicidio, sí. Si bien no hubo un vínculo sentimental, el hecho de que él se haya obsesionado con ella casi realmente fue fatal. Vemos a un joven, ella llegó de España hace unas semanas, y a partir de ese momento él le dijo que estaba perdidamente enamorado de ella. Ahí limpiando manchas de sangre. A partir de ese momento comenzó a acosarla, y ella le dio a entender que lo veía como un familiar, como un sobrino, un integrante de la familia, ya que el chico trabajaba con la familia. ¿Qué pasó después? Él fue mucho más intenso, al punto de que el 5 de agosto, el mes pasado, la mantuvo secuestrada, desde ese día hasta el 7. ¿En su propia vivienda? En la vivienda. Ella logra escapar del joven asegurándole que no haría denuncia. Pero sí, finalmente fue a denunciarlo por secuestro y por intento de abuso sexual. Situación por la cual él ya fue imputado. Sin embargo, en la mañana de este lunes, él reaparece a la casa, echa el portón, derriba el portón, y nuevamente, tras acosarla, intenta someterla. Él se dio a la fuga y finalmente fue detenido. Verliz López Sosa, de 20 años, trabajador, entre comillas, de la familia, quien inclusive, cuando escapó de este episodio, se llevó el pasaporte de la mujer. Porque él no quería que viaje, él no quería que regreses a España. Él ya está para retornar a España. Sí, quería evitar a toda costa que ella retornara, teniendo en cuenta que su obsesión la llevó a esta decisión extrema, inclusive, de querer abusar de ella. Él tenía, entonces, las llaves de la casa, porque ayer fue detenido, porque ella avisa a la policía. Ella estaba en alguna actividad laboral. Y él va a la casa. Y observa en su celular la cámara de su vivienda. Y allí se percata de que el joven estaba ahí. Sí. Y entonces avisa a la policía. Vayan, por favor, está en mi casa, le dicen. Porque ya tenía orden de captura, pues. Él estaba descontrolado, Silvio. O sea, por eso él vuelve a la escena. Él vuelve con la intención, a lo mejor, de quedarse o de sorprenderla. Porque no puede olvidar que él ya fue captado en varias ocasiones. Es decir, estaba consciente de que si regresaba a la casa... Podía ser detenido. Podía ser detenido. Y así fue. O sea, su obsesión le oscureció la mente. Y hizo que cometiera un delito que no fue perfecto. O sea, podemos decir que ahora la mujer ya está a salvo. Está a salvo. Hay que ver si es que tiene consigo o traía consigo los documentos. También el muchacho, los documentos de la mujer que pretende regresar en algún momento a España. Bueno, de terror, de terror. De terror, de terror, todo lo que se vivió en todo este periodo de tiempo. O sea, en agosto regresa la mujer y es acosada de que regresó. ¿Qué situación, hombre? Ahí vio, a través de su teléfono celular, el circuito CCTV, cómo se estaba escondiendo en la casa ese hombre. Tenemos ese circuito. Y ella le dio la llave a la policía para que vayan a buscarlo a él en la casa. Este es el momento del ingreso de la policía a la vivienda. Pero no, ¿y quién hay? ¿Y ti, bebé? O sea, un lugar. ¿Qué más con la corapuja, Silvio? No, no, ya sé. Pero digo, no más... La tipo de escenas es ahí. Ahí es cuando se produce la intervención. Está hablando con alguien, va a ser de policía. Impresionante. O sea, recapitulamos. La policía llega a la casa porque la mujer le provee las llaves. Ingresa a la casa la policía porque la mujer observa en esta cámara que el joven había ingresado a la casa. Así es. Entonces, en prosecución a un hecho punible, entra a la casa con autorización de la propietaria. Claro. Así mismo, sí. Perfectamente viable. Pero ¿y qué tapió, comisario? ¿O no es algo? No, no, no. Es que si la mujer le dio la llave no hace falta. No, no, no. Es judicial, o sea. Es consentimiento. Quizás sí reguardándose un poco porque uno no sabe si el... No, tampoco está en posición de defensa. O sea, está ahí. Vio la llave a la policía para que lo detengan. Ahí aparece. ¿Eh? Ah, la puerta de vidrio templado. ¿Qué pensó que...? Ahí sale el person. Va, el escuaje. ¿Quién va a estar a ver, ¿eh? Sí, hola, sí. Él, él como si fuese en su casa, ¿verdad? ¿Pero es que él le muestra? Ah. No, es claro. ¿Está armado a levantar tu remera? Sí. ¿Parte el procedimiento? Lógico. Pero... Buah. Policía Nacional de Paraguay. Oñemonguetá y güey. Él ya tenía... Y cualquier otro país, bueno, tampoco querían derribar la puerta, seguramente, ¿verdad? No, pero... Estaban en la llave, no, hacía falta de arriba en la puerta, estaban negociando. Una entrega ahí. ¿Cuál hizo más? A ver. Espósenlo, espósenlo, decía Walter Schauer. Walter Schauer. Y ahí ya es llevado. Mirá el perrito allá. Y esta bandera terminó la historia, la historia de acoso, de abuso, de hostigamiento. Esperemos que termine. Pero él tenía también la llave, entonces. De violencia, sí, tenía la llave, aparentemente, pues, se entraba a la casa. Como si fuese a su vivienda. Por la ventana, entonces. Ah, esto por la ventana. Bueno, ya derribó el portón, la muralla, era penetrable, ¿verdad? Ahí también ellos, fijándose. Y se repite la escena. Y ahí sale la casa. Claro, pues, todo el tema, ¿verdad? Sí, 19, 20 con 19. Ahí está, ¿sí? Ya es posado, por supuesto. Sí, sí. Pero fíjate, una hermosa casa en medio del... El arroyito, papá. Del entorno. Una zona en vía de desarrollo. Ah, no. Derlis López, así era detenido, un joven obsesionado. Sí, 20 años, ¿no? 20 años. ¿No es Sosa? ¿Eh? ¿No es Derlis Sosa? ¿Te digo? Sí, me confundí. ¿Y el perro que se quedó ahí? Ahí está el perrito. ¿Este es el perro de la casa también? Derlis López Sosa. Ahí está. 20 años. Ahí ya salió la policía y, bueno... ¿Llegó ahí alguien? ¿O ella es la que llega? ¿La caminata? Es la... Los familiares de la... Ah. ¿Y este? Mira que el hombre no solo agredió, acosó... ¿Qué bella vea quién es? La madrentó. A ver. Intentó abusar, la secuestró. Sí, la rechubó. Durante dos días. Es mucho. Es demasiado. Sí. Y así era detenido este chico, este joven. A ver. La ventana. Ah, esa es la ventana de... Parece... Es decir, un pequeño blindex. La ventana... ¿El audio de la...? La ventana por donde habría ingresado el joven. Eh... Luego de... De forzar esa abertura. Abertura de vidrio también. Y... Y bueno, después ya ingresó al interior de... De la vivienda. Tenemos el audio. Sí. ¿Sí? En Marlene Mendoza. Quiero avisar que le acaban de agarrar a Derlis López. Me pude percatar que una de mis cámaras no funcionaba en mi casa particular, donde sucedió luego los hechos, ¿verdad? Y... Y así avisé a la policía que algo andaba mal, que la cámara no estaba mirando. Vi la mano de él, que reconocí su brazo cuando él estaba girando la cámara. Y pudo él romper una ventana que estaba hacia atrás de mi casa, ingresando a mi vivienda. Entonces, mandé la llave de mi casa y la policía efectivamente la encontraron dentro de mi vivienda. Se estaba escondiendo dentro de mi propia vivienda, esperándome que me vaya ahí. Bueno, realmente de terror el relato de esta mujer que al precatarse de que fue alterada la cámara, llama a la policía, reconoce el brazo del joven. ¿Sí? El joven era trabajador de la familia. Sí, por eso ya le dio a entender. O sea, como mi sobrinito, sos un integrante de la familia. Pero él tuvo otra fijación. Sí, él tuvo otra fijación. Y él quedó realmente a un nubilado ante la presencia de esta mujer cuando está su regreso a España. Bueno, oiga, tú como ya enamorada, pero actuar de esta forma no tiene absolutamente nada que ver con el amor. Papá, si no te corresponde, no te corresponde. El resto ya hay abuso, ya hay acoso. Totalmente. Sí, ya hay hostigamiento. No hay consentimiento, hermano. Y bueno, va preso el amigo, o sea, el joven, y va a tener que enfrentar cargos varios. ¿Y a qué tipo de pena se expone otro, más o menos? Y mira que hubo varios hechos punibles. Hechos punibles, sí. Hubo la privación ilegítima de libertad por dos días. Sí, por ejemplo, por una expectativa de pena bastante alta. Sí. Hubo todos los documentos, los pasaportes, hostigamientos, acoso y todo. Por el concurso de hechos punibles. Mira que todo fue legislado por cámaras de seguridad, inclusive hasta la escena de violencia. Coacción. Coacción, coacción grave, en fin, ¿no? ¿Hay situación? Del 5 de agosto al 7, estuvo ya encerrada. Y a lo mejor hay una parte de la historia que no se relata por temor, evidentemente. Ya está en una situación de infección. Claro. Que quizá con los investigadores del caso sí se ve. Que quizá con los investigadores del caso sí se ve. Que quizá con los investigadores del caso sí se ve.